En este inicio de año 2015, en el que arranco mi responsabilidad como presidente nacional de Impulsa, quiero desear a todos ustedes que todos los sueños que hayan tenido y que estén por cumplirse, lleguen pronto. Que el espíritu emprendedor les ayude a guiar no solamente su parte empresarial, sino su parte personal. Que sea un año lleno de éxitos, lleno de salud y con muchísima felicidad. Muchas felicidades y feliz año a todos.